Este año el Centro Histórico de Cajamarca no lucirá los innovadores trabajos realizados por la Escuela Taller San Antonio, pues como se recuerda el año pasado, inescrupuloso robaron los adornos colocados. Sí, bueno, nosotros como los jóvenes de la Escuela Taller siempre con la predisposición de realizar los trabajos, el año pasado como pudo apreciar el público en general, hubieron unos vistosos materiales que se incorporaron de materia reciclable y fueron unos adornos bien vistos. Lamentablemente también hay personas que cogieron algunos de esos adornos, parte del material, cables, también algunas, las luces, las estacas de luces que se habían colocado y lamentablemente ese material ya no pudo ser restituido. Cosa que para este año ya fue un poco imposible, también por la falta de presupuesto, porque no fue asignado ese presupuesto. Luego de lo perdido, la Escuela Taller no cuenta con presupuesto para participar de la decoración navideña. Por ello, Yanitza Chilón, coordinadora de la escuela, pide la comprensión del caso a la población cajamarquina. Claro, en realidad no tenemos el presupuesto, mejor dicho, para este año, para ya hacer esa decoración. ¿No se decorará el Centro Histórico por parte de la Escuela Taller este año? Por la Escuela Taller no va a haber un espacio como el año pasado hubo, lamentablemente, pero bueno, igual invocar a las demás personas que no destrocen las cosas que ahí se van decorando. Porque bueno, si no somos Escuela Taller, pero sí hay otras instituciones que igual van a decorar este año. ¿La municipalidad sí decorará? La municipalidad, claro, la encargada en realidad es la subgerencia de turismo, y está indicando que hay una decoración por parte de diferentes instituciones. Esas instituciones sí seguramente van a ir adornando, pero por parte de la Escuela Taller este año no. ¿Cuál es el monto que se perdió el año pasado? Bueno, fueron entre cables, luces, algo de 300 soles, por ahí más o menos valorizado.